Mi gente bella, bienvenidos al Home Tours de Nelly Vlogs por otoño, ok, 2023, así que síganme. Así está mi decoración por otoño. Mi gente bella, este es nuestro Home Tours. Escuchen mis pajaritos, qué bellos. Yo canto de junta, ¿verdad? Síganme. ¿Vaya aición la casada? Síganme. Vamos a entrar. Así está nuestra sala. Nuestra mesa de centro. Nuestra dos mesitas. Nuestro sofá. 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 Nuestra entrada. Nuestro sofá. Nuestro sofá. Nuestro tomado. Gracias. Gracias. Nuestra vitrina. Nuestra cocina. Nuestra vitrina. 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 Gracias. Mi gente, seguimos ahora en el cuarto. Aquí simplemente hice unos pequeños detalles como poner dos calabacitas, allí poner una calabacita, acá lo dejé igual. Ahí puse una calabacita, ahí lo dejé igual, aquí le puse esas plantitas, y puse ese cojín y esa calabacita. Mira, miren quién asoma la cabeza allí. Y así nos ha quedado una decoración para el 2023 de otoño. Bueno, seguimos vigente, vamos ahora para la terraza, ¿ok? Por aquí sigo. Aquí vemos todo. Aquí todos se van. Está lloviendo, mi gente. Así que voy a enseñarles toda nuestra terraza. Está lloviendo. No se cierre del ver. ¿Cómo cae el agua? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ok. Vamos para los gazebos, mi gente, que está lloviendo, pero vamos. Ok. Así está nuestro gazebo. Aquí me fascina meditar. Aquí tenemos estas sillas para siempre que hacemos barbecue, pues. Esto. Nos sentamos ahí. Y la pasamos súper bien. Miren qué bello se ve todo esto aquí. Esto es bello, mi gente. Esto tiene luz por la noche. Esto es bello, 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 bello. Aquí no me mojo. Me gusta todo esto, sí. Aquí nos sentamos también. Siempre tengo candelabros aquí para por la noche. No sé si pueden ver las lucecitas. Mírenla. Ellas permanecen prendidas todo el tiempo. Mírenlas de lejos. Están prendidas. Pues así son mis gazebos, mi gente. Yo los tengo extremadamente como bien tradicionales, bien. Me gusta que se vea esto, que ahí se pasa el tiempo. Que ahí estamos súper contentos. Que la pasamos súper. Y aquí están todos mis palmares, mi gente. Hasta allá abajo. Y ahora por aquí otra vez. Ok. Ok. Después les enseño los gazebos de noche, que se ven preciosos, preciosos. Ok. Mientes. Esto ha sido todo el home tour de Nelly Vlogs. Ok. Por otoño. Así que gracias por estar conmigo. Os bendigo. Que se la pasen rico, que a ustedes también les quede súper bonito. Aquí está mi rancho, mi gente humilde, pero en mi rancho. Ahí está la mata de canario. Miren qué preciosidad. Ok. Y por aquí seguimos. Ok. Y aquí a nuestra terraza. Y aquí está todo, mi gente. Y bueno, espero que les haya agradado mi decoración de otoño. Aquí venimos por la cocina. Y aquí termina el tour. Aquí está todo. Mi casa, mi gente. Para este otoño espero que les agrade como me agrada a mí. Mi casa, mi templo, mi estancia. Ahí tengo unos papeles que no se me pueden olvidar. Esto. Aquí está todo, mi gente. Ok. Miren otra vez quién está ahí. Mi vitrina preciosa. Mi entrada. Mi comedor, mi gente. Mi gente, gracias por haber estado conmigo en este recorrido de otoño. Espero, pues, que les haya agradado. Ok. Un beso grande. Los quiero mucho. Los bendigo en el orden divino. Y los dejo con esta estampa preciosa, mi gente. Zulitán. Zulitán. Chao. 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 Gracias.